¡SALUDO LOCONERS Y LOCONERS! ¡SALUDO 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 LOCONERS! En PC y enfocarse Seriamente en PC Y dejarse de pendejada de Un año, te lo lanzo en dos años Tiene que salir día uno Pero Sony se está preparando Yo creo que si Sony lo está haciendo Pasamos ahora con Brazant Que sube esta imagen Donde dice lo siguiente Disfrutando de mi nueva Playstation Claramente es un PC ¿Qué ustedes creen que pasó Con esta imagen de Brazant? ¿Qué ustedes creen que le comentaron? Más o menos así esto pasó Pero Él solamente está bromeando Y hace lo mismo Con su PC Ahora pone la luz verde Y dice Disfrutando de mi Xbox Prácticamente se puede disfrutar De los juegos de Xbox en PC Y ya Los de Sony se está disfrutando ¿De qué acabo de hablar? Que Sony estaría preparando un launcher Para ponerse serio En el mercado de PC Él lo dice Y mucha gente se llenó de odio Señores Mucha gente le picó Que él dijese eso Pero claramente también lo hizo con Xbox Pero aquí picó El Rey de la Sal Llamándolo que es un tóxico Que apoya la guerra de consolas Y le dijeron Rey de la Sal Él también lo hizo con Xbox Prácticamente Prácticamente le dolió Le duele que Tú digas Hoy en día ¿Para qué necesito Una Play Si ya los juegos Están llegando a PC? Eso le duele A mucha gente Ay Dios mío Pasamos ahora Pasamos ahora con el videojuego Sign Run La inteligencia artificial Son malísima Incluso Incluso Ahí verá En el primer juego De Sign Run 16 años Miren lo que sucede Cuando él va a una tienda de armas Miren la diferencia Lo voy a poner en paralelo Mirenlo ahí Esa es la diferencia Impresionante Es que es lo que yo digo Muchas veces Las compañías En vez de hacer las cosas mejor Con mayor tecnología A veces Van como el cangrejo Hacia atrás Incluso Él dice En esta imagen Comprobando la física De los autos Y todo esto Que la inteligencia artificial Es peor que Cyberpunk También Él dice Que en el mapa No puedes hacer nada Simplemente lo que está Indicado en el mapa No es como un GTA Sino Algo Solamente puedes hacer Lo que está Indicado en el mapa También él dice Que no hay trucos Como GTA Código de trucos Sino que Prácticamente Está acabando Con el juego Pero Él Le dispara Y no le hace Prácticamente nada Le dispara Parece que tiene No sé Un chaleco antibalas En todo el cuerpo Pero Este Cyanron Huele muy mal Incluso me ofrecieron Para ver si yo lo Quería jugar Pero Estos juegos No si me lo da Mira Quiero que juegues este juego Para que lo pruebes Tal vez si lo haga Pero Esta la dejé pasar Como que no me interesó mucho Pero este Cyanron La verdad Tiene una pinta Muy mala Pero ahí está Está bien Pero Bastante mala Señores Quiero que me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Bye